El Ligero Equipaje No os sentéis, no os sentéis porque viene la parte más especial donde presentamos al resto de la banda que tenemos aquí Os voy a presentar el primer lugar este que tengo aquí en mi derecha Antonio Machín de Santoña para las maratas También toca la armónica para que hoy no hemos tenido el tema que le tocamos Toca el cajón flamenco, canta como Los Ángeles, sube hasta el cielo y vuelve a bajar Y sobre todo lo más importante que aparte de ser un gran amigo es mi hermano ¡Fuerte de aplauso para Andrés Cañé! Muchas gracias Bueno, ahora yo sí voy a presentar al resto de la banda que tenemos aquí A mi izquierda, a la guitarra, a la voz Toca el violín también, fliparía si lo escucháis Lo que pasa es que no lo puede hacer todo, no tiene manos para todo, ¿verdad? Toca cajón flamenco 150.000 veces mejor que yo también Pero algo tengo que hacer yo porque si no me podría caer en casa, ¿no? Compone como Los Ángeles, tiene un gusto exquisito Todo lo grande que es, lo tiene en el corazón, de sentimiento Se me nota, me emociona hablar de él, es mi grande habilidad Os pido un fuerte aplauso para... La máquina Mi hermano, mi amigo ¡Lito Sueña! Oye, ¿cómo se llama? ¡Malditos! ¡Cartos, hermanitos! ¡Malditos! Un hermano, Carlos Muchas gracias, muchas gracias Y ahora sí que sí, el último aplauso de la noche